Pues el día 1 de junio, cuando vengáis al Marín a ver La Sirenita, Rebelde, es una adaptación de la película de La Sirenita, que tiene voz en directo, todos cantamos en directo, y tenemos coros, tenemos... Y es una adaptación teatral que está muy completa, la verdad. Está muy, muy, muy completa. Tenemos fauna marina, tenemos todo, muy largo todo, de hecho, también. ¿Tu papel concreto cuál es? Yo soy la mala de la peli. Mi personaje es Úrsula, que lo que busca es tener el poder en el océano, el poder en el mar. Y bueno, me dedicó durante toda la historia a intentar convencer a Ariel de que me dé su voz y con ello conseguir hacer un pacto con su padre para que me ceda el trono. En un musical de este tipo, ¿cuánto tiempo de preparación lleva? ¿Cuándo empezaste a ensayar? ¿Cuánto...? Cuéntanos detalles de cómo se llega al resultado que veremos el día 1. El musical lo llevamos haciendo dos años ya. Llevamos haciendo dos años el musical, lo hemos movido por varios pueblos de Valencia. Y estamos ahora volviendo a retomar los ensayos porque llevábamos un mes y medio sin volver a tocarlo porque las fiestas de Valencia es lo que tienen, que nos han pillado en estas fechas. Y estamos todos los viernes haciendo ensayos, pero cuando empezamos a montar teníamos ensayos por solitario cada uno para coger nuestro personaje, para ver qué tipo de actitud le dábamos a nuestro personaje porque aunque parece que es una película infantil y no tienes mucho que hacer, los personajes tienen mucho trasfondo. Bueno, y ya para acabar, ¿qué proyectos tienes a corto o medio plazo? Pues proyectos así, corto o medio plazo, estoy con mi madre, seguimos haciendo actuaciones de vez en cuando, donde nos llaman, donde nos reclaman, pues allá que nos vamos. El 8 de junio nos vamos a ir a la Casa Andalucía a hacer una pequeña actuación, ya que nos pidieron que fuéramos, pues vamos a ir, obviamente. Y no sé, también estoy en una orquesta de Valencia que se llama Las Perseidas que probablemente gran parte de agosto nos vayamos a Andalucía a hacer bolos. Casi todas las noches estaremos de pueblo en pueblo haciendo bolos con la orquesta.